y continuamos con más de esta emisión de noticias EBTV. Gracias por seguir con nosotros y les comentamos que María Corina Machado participó en la juramentación del comando de campaña por Venezuela aquí en los Estados Unidos, un evento que se llevó a cabo desde el Museo de la Diáspora Cubana aquí en la ciudad de Miami y que entre otras figuras contó con la presencia de Antonio Ledesma, quien también dirigió unas palabras a los asistentes. Queridos amigos, no se imaginen la emoción que me da compartir con ustedes hoy cuando estamos juramentando nuestro comando de campaña con Venezuela en los Estados Unidos. A todo el equipo que lo integra, a María Teresa Morín y a cada uno de ustedes que le ha dedicado tiempo, esfuerzo, ánimo, todo su entusiasmo para hacer, para construir este equipo, pero sobre todo para lo que viene, porque tenemos que llegarle a cada venezolano que está en Estados Unidos, pero también a cada latinoamericano y también a cada estadounidense, para que todos seamos parte de esta gran causa, de este gran movimiento, para que todos entendamos lo que significa esta enorme oportunidad para Venezuela, pero también para el mundo, de lograr acabar con esta tiranía y avanzar con una transición ordenada. Tenemos la fuerza que nadie lo dude. El régimen ha pretendido hacer creer que son, que nosotros, que no los podemos derrotar y que hay que resignarse a una Venezuela que se, que se nos desvanece, que se destruye. Y todos sabemos que gracias a las extraordinarias, heroicas, primarias, la gente y la fuerza está con nosotros. Y desde el 22 de octubre no he hecho sino crecer, crecer, crecer y crecer. Hoy tenemos por delante los días más importantes de nuestra vida. Saben que yo, en cada una de nuestras asambleas y reuniones dentro del país, les digo a los venezolanos que pocas veces en la historia, el destino de las futuras generaciones, lo que va a pasar en décadas en Venezuela, depende de lo que nosotros hagamos en los próximos días. Es extraordinario a este comando, porque conozco a esta valiosa mujer. Mara Teresa tiene pedigrí, pero además tiene voluntad de servir. Y aquí vemos que se ha hecho una coral donde están las mejores voces de los movimientos políticos y civiles de Venezuela. Porque al contrapelo de lo que se ha querido endilgarle a María Corina Machado, después del 22 de octubre, ¿qué vimos en el rostro de María Corina Machado? ¿Vimos soberbia? ¿Vimos vanidad? No. Recejó la condición de la mujer madre, como es nuestra amada patria Venezuela, la madre de todos nosotros. Reflejó bondad, reflejó la convicción que la asiste de que la crisis que estamos padeciendo es monumental y por lo tanto monumental debe ser el esfuerzo de todos. Bueno y justamente la Unión Europea considerará el envío de una misión de observación a Venezuela, dependiendo de las condiciones electorales, para el próximo 28 de julio. Profundamente lamentamos la reciente decisión de las autoridades venezolanas de suspender las actividades de la oficina y expulsar a su plantilla. Pedimos que se reabra y se reanuden las actividades de la oficina de manera rápida e incondicional y que su personal pueda volver a Caracas. Nos preocupa la represión creciente y detención arbitraria de actores políticos y de la sociedad civil, amenazas y restricciones contra defensores de derechos humanos y las recientes sentencias del Tribunal Supremo que impiden que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales. Reiteramos nuestro apoyo por un proceso de diálogo llevado por los venezolanos para que haya elecciones presidenciales transparentes, inclusivas y creíbles. Instamos a las partes a que trabajen en la vía del diálogo para un proceso electoral conforme con lo acordado en Barbados para que haya un proceso electoral justo y competitivo. Apoyaremos la democracia en Venezuela porque es fundamental en las elecciones de este año, incluyendo mediante el despliegue de una misión de observación electoral en las elecciones presidenciales de 2024, si hay invitación oficial de las autoridades venezolanas y dependiendo de las condiciones, incluyendo participación de la oposición. Y precisamente apenas 300 puntos de inscripción ante el registro electoral permanente fueron desplegados por el Consejo Nacional Electoral en el inicio del operativo especial de cara a la elección presidencial. Un número insuficiente para los más de 4 millones de venezolanos que pueden quedarse sin ejercer su derecho al voto. Así lo denunciaron dirigentes juveniles de diversas toldas políticas quienes afirman que el régimen de Maduro aplica la llamada Operación Morrocoy, como nos cuenta Joán Álvarez desde Caracas. Adelante, Joán. Sí, buenas tardes. Gracias por el contacto. En efecto, durante este fin de semana el Consejo Nacional Electoral inhabilitó al menos a 16 partidos políticos de cara a la elección presidencial del próximo 28 de julio en donde figuran partidos que tradicionalmente participaban en todos los comicios y cumplían con los requisitos exigidos en la ley. Tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento del Socialismo, quien destacó a esta hora que desconocen cuál fue el criterio del régimen de Nicolás Maduro para esta depuración. Veamos a continuación algunas reacciones. Queremos expresar claramente que nosotros a estas alturas del partido, a pesar de que las especulaciones comenzaron desde el día viernes en la noche, no tenemos ninguna notificación formal de ningún organismo, de ninguna instancia que nos permita aterrizar en lo que de mil maneras está circulando en los distintos medios de comunicación, en las redes, etcétera, sobre el tema de una supuesta ilegalización de un conjunto de reacciones políticas que supuestamente no podrían postular. Como ustedes están escuchando, estoy hablando todo de manera tal que se pueda entender como hechos supuestos, porque todavía no tenemos notificación de que nada de eso sea oficial. El MAS es la única organización política que hay en Venezuela en este momento, que a lo largo de esos 53 años de vida, ha participado en todos los procesos electorales que hayan sido convocados para cualquier tipo de elección. La historia está allí. Nosotros nacimos llamando a la elección directa de gobernadores, llamando a procesos electorales de la manera que se han ido dando. Hemos participado en un proceso donde hemos sacado votaciones muy importantes. Hemos participado en procesos donde hemos sacado votaciones bajas. El Consejo Nacional Electoral, como producto de votaciones bajas que hemos obtenido, en distintos momentos nos llamó a la necesidad de volver a legitimar el partido y salimos a recoger firmas en las entidades donde nos indicaron y presentamos las firmas. Y el MAS tiene, en términos de todos sus resultados, una historia no solamente de participación, sino de cumplimiento absoluto de todos los requisitos legales que se requieren para que una organización política exista en Venezuela. Importante destacar que en pocos minutos se realizará una reunión con los 34 partidos políticos que sí fueron habilitados por el Consejo Nacional Electoral para una auditoría de la base de datos y del software de selección ante lo que pudieran ser los electores que pueden ser sorteados como miembros e integrantes de las mesas y de las juntas regionales para los comicios del próximo 28 de julio. Esta información la estaremos ampliando en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Bueno, y Manuel Rodríguez, integrante de la plataforma Ayuda Venezuela, denunció que el consulado de Venezuela en Madrid mantiene cerrado el registro electoral permanente. Manuel Rodríguez de la plataforma Ayuda Venezuela y estoy aquí frente a las puertas del consulado hoy 19 de marzo, día martes a las 8 y cuarto para ejercer mi derecho a inscribirme ya que el registro electoral permanente en el extranjero lleva 12 años cerrado y según el CNE ya tenía que haber abierto ayer el plazo de inscripción. Resulta que según los vigilantes está cerrado el día de hoy y el día de mañana no nos vamos a poder inscribir. Esto es una denuncia para que la gente vea, que la gente sepa lo que es capaz la dictadura de prohibirnos y hacer nuestro derecho de votar libremente. Vamos a una pausa, ya venimos con más.